No te tenga compasión, o que no vaya en el barco, perdiste el corazón Ya solas y no amigos, cansada de sufrir, ganando tu desgracia y no dejes de lo porvenir Que salga con el tiempo, te tenga compasión, o que no vaya en el barco, perdiste el corazón Seguimos avanzando, seguiremos bailando, caminando los sacos, seguiremos el abendón como en el centro Estamos buscando bailar, vamos ¿Tienes que se va a bailar? Seguimos, seguimos ¡Vamos a la gente que viene de los brazos! ¡El Rinoza! ¡El Rino Bravo! ¡Vamos a la gente que viene de los brazos! ¡Vamos a la victoria! ¡Ciudadavate! ¡Oye! 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 ¡Vamos a la victoria! ¡No! ¡Vamos a la victoria! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Sigue navegando! ¡Y cómo gritan las solteras! ¡Vamos con las solteras! ¡Cómo gritan las mujeres! ¡Y el grito machín de los hombres! ¡Y esos son los que pierden Reynosa! ¡Vamos con las solteras! ¡Vamos con las solteras! ¡Viente Río Manamo! ¡No nos vinieron! ¡Seguimos trabajando! ¡Vamos con las solteras! ¡Ok! Gabriel quiere marcar otro día ¡Los vamos a conocer con mucho gusto! Este es el coperito Gabriel ¡Se llama La Cerda Esther! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!